Si, ahí hay cien obras colgadas, ¿de dónde viene toda esa...? Todo eso fue una larga travesía que estoy tratando de escribir porque además del libro de la muestra, que es un libro hermoso que escribieron Cristina Rossi y Serge Lemoine, y como muy serio, que muestra todo el recorrido en Francia y en Europa de Carmelo, la importancia sobre artistas americanos que tuvo Carmelo, digamos, como todo algo bastante más desconocido de él. Y todo el estudio rigurosísimo que hace Cristina, de muchos, muchos años, porque yo traigo el archivo de Carmelo, yo traigo 22 cajas de archivos, que escaleamos absolutamente todo, y que hay tres historiadoras del arte que trabajaron muchísimo con eso. Paola Vega, que es historiadora y pintora, una artista, y que está en la recuperación de las artistas mujeres argentinas, es un trabajo hermoso el que está haciendo. Milena Jolis, que es alguien que es muy cercana a Cristina Rossi, que la pone de alguna manera, Cristina Rossi me propone que trabaje ella también en el archivo. Y después está en un momento, para reemplazarla, Milena, una chica que se llama Luciana, que no me acuerdo ahora el apellido. Y luego viene Martina Guevara, una becaria de postdoctorado, que hizo un doctorado, su tesis es sobre el museo de Filiol. Filiol es un escritor porque hace un museo de arte en Córdoba, en Río Cuarto, y es hermoso el museo. Bueno, ella hace todo eso en su tesis, o sea, una chica que escribe muy bien y que es muy profunda en todo su trabajo. Y yo les propongo a ellas que hagamos, junto con el libro de la muestra, que hagamos un libro del archivo. ¿Esas cajas vienen de Francia? Esas cajas, todo viene de Francia, salvo lo que Carmelo recuperó acá. Y salvo unas obras que Sofía compra, que estaban en Miami y que ella las compra. Y una muestra que se hace en Miami, ella las compra y las trae. Son muchos viajes, muchas veces, al principio lo hacíamos sola y después, yo que soy gente de teatro, soy actriz y trabajé mucho, fundé el Picadero, junto con Lupe Noble, por supuesto, con Antonio Mónaco, que fue el director, Lupe Noble, que fue codirectora y la que puso mucha plata y mucha energía para que eso se diera, que era alumna mía, yo era profesora de teatro también, y actriz mía, porque yo era directora de teatro también, y todo un grupo del que, por suerte, y a pesar de que pasaron 32 años que no los vimos, eso pudieron los milicos, pero no pudieron con nosotros y ahora somos todos muy amigos. Uno de ellos es Oribe, a través del cual estamos en contacto nosotros, que es Oribe Cardoso, que es arquitecto. O sea que vas trayendo toda la recuperación de la obra que él tenía en Francia. En Francia y el archivo. Y el archivo. O sea, vaciamos la casa de alguna manera, porque hay que entregarla a la asociación, porque la casa no es de Carmelo solamente, es de dos hermanas también de la ex mujer de Carmelo, y que a la vez tienen como 16 hereditos, así que es un desastre, está ahí vacía la casa. O sea que hay una recuperación prácticamente completa de buena parte de su obra, digamos. De su obra, él vendió mucha obra, hay coleccionistas que tienen muchísima obra, vendió por suerte, vendió, vivía bien, podía bancar, sí, vivía bien y era muy generoso, realmente y bancaba siempre artistas y era un tipo realmente valioso. Anécdota, me había quedado con temas de sanidad. Anécdota, por ejemplo, yo era secretaria de redacción de una revista de psicoanálisis, en ese momento, de psicoanálisis de niños y adolescentes, con Ricardo Rodulfo, que era el titular de niños y adolescentes de la UBA, y yo era secretaria de redacción con otra colega, y Carmelo leía absolutamente todos los números porque le fascinaba. Después teníamos largas charlas sobre eso y yo lo llevé a todas las instituciones psicoanalíticas, a que, por ejemplo, él me explicara el Marí, iba rigurosamente, digamos, con mucha pasión, ¿no? Era muy fascinante, era muy, no sé, era muy delicioso. Después, cosas muy lindas, yo estaba acá, yo estaba recién separada, a ellos no les importaba si yo tenía amigo o novio o nada, me invitaban a comer, comíamos mucho juntos, yo podía ir con novio, con amigo, con amiga, con quien quiera, lo mismo a París, así fue que fui llevando justamente, yo retomo el teatro. Después de la bomba para mí fue muy traumático, estudiaba mucho con Augusto Fernández y eso, pero tengo el privilegio de tenerlos como compañeros, trabajo con Julio Chávez, con... ¿Popular, cómo se llamaba? El Teatro Abierto. El Teatro Abierto. El Teatro Abierto se hace ahí porque nosotros éramos el único teatro de grupo que había. Entonces nos piden el teatro, que además era divino, y tenía ocho formas de escenario, y éramos el único grupo que estaba funcionando, y se hace un movimiento que fue maravilloso, que fue la juntada, te diría, de gente más joven como éramos nosotros. Yo era la grande, la profesora, tenía veintiocho, y mis alumnos tenían entre veintiuno y veintiocho, que tiene Oribe, de pronto, pero yo era la grande porque estaba casada y tenía un hijo. Estos todos todavía vivían entre ellos y eran más underground. Y este... ¿Y cómo se llama? Pero... Pero nos agarró realmente... Fue una experiencia maravillosa. El Teatro Abierto fue maravilloso. ¿Te acordás la fecha de la bomba esa? Sí, sí, sí. El 6 de agosto fue el día que se inaugura. Se inaugura la cosa y fue la semana, creo, una cosa así. ¿Del 70? No, no, del 81. 81. Ya sobre el final, ya casi... Un poquito después ya ganan las elecciones Alfonsín. El Fonsín termina. Estuvieron a bien esperar que nos fuéramos, porque yo cierro el teatro con mi manito, yo cierro el teatro y me voy con Antonio Mónaco y Villanueva Cosa en un taxi y Lupe Noble se va con otro actor para el otro lado, digamos, y cuando llego a mi casa me llama Lupe, que está volando por el aire del teatro. O sea, esperaron que nos fuéramos y pusieron la bomba. Pero pasó una cosa milagrosa, que es que la escenografía y el vestuario quedó intacto. Así que a las dos semanas se pudo hacer el tabariz y siguió el teatro abierto. De todos modos, para mí fue muy, muy traumático. Yo era asistente de dirección porque tenía un hijo chiquito y no quería ser actriz. De una obra que se llamaba Trabajo pesado, que era bien pesada, estaban los cuerpos de los desaparecidos en el escenario. Digamos que no eran livianas las obras. Claramente fue un hecho político. Se juntaron 360 artistas, todos querían, los que no estaban invitados, querían participar. Siempre me acuerdo de Guillermo Cuitca, que era jovencito, pero venía a todas las reuniones, acompañó de un montón de maneras. Pero todo el mundo. Y Alonso, por ejemplo, hizo el... tenemos pintado, es una cara cada uno de nosotros y firmada por él, el... ¿cómo se llama? El programa. Este, que abrías así, y era un cuadro de Alonso precioso, que lo tengo, tengo el mío. Fue una experiencia hermosísima y dolorosísima. Gracias.